La Familia Musical de aquí en San Francisco Vamos a correr lo que hacen en San Francisco La Familia Musical ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es, mani? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te he escuchado esto Algo que es lo que vamos a poner aquí Acerrado La Familia Musical Un saludo para la Familia Musical De San Pedro La Familia Musical 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 Ya que llegamos gracias a 809 Typing Show y Autocenter 809 Typing Show y Autocenter Reparación de neumáticos Y reparación de neumáticos Y antes de todo lo que tiene que ver 809 Typing Show y Autocenter Ubicado en la 200 La 227 del Sur Chester Park, Glenort Allá En Filadelfia Ahí está el número 484 497 6783 Señores de habla hispana Ahí está 809 Typing Show y Autocenter De la Empayada En Filadelfia Después del aeropuerto Por esa área De habla hispana Española Así que ya ustedes saben mi gente Mira tú sabes que hoy Se sintió un fuerte Temblor De tierra Aquí en San Francisco De Macorilide Pero yo no lo sentí Yo sí Yo no lo sentí Yo sí lo sentí Y estaba en un tercer piso No yo sí lo sentí Hasta me despertó Da dos veces me despertó Pero tú sabes que Que a mí cuando Cuando yo Yo con mis sueños No cojo esa Están llamando Están llamando ahí Con la puerta Pues bien ¿Qué? Entonces sigue diciendo No Que yo con mis sueños No cojo esa Yo en la tierra temblando Yo nada más dije Dios mío que par Y ya Y seguí durmiendo Yo si duró cuatro minutos No sé Si duró cinco minutos No sé Yo lo que sé Que mientras estaba temblando Yo estaba durmiendo Yo ni con un temblor de tierra Me despierto No líder Tienes que tener cuenta Con los temblores de tierra No sí Pero con mis sueños Yo no cojo esa Sí no O sea es súper peligroso Eso pasó Oye yo soy sincero El que que plane conmigo Pa temprano Dí que vayan así Que no cuente conmigo Lamentablemente Hubieron muchos Por ejemplo Muchos Eh Programas Que se estaban grabando A esa hora de la mañana Y la reacción De De Bueno Te lo estoy enviando ahí Junio Para que lo pueda poner Eh Una cosa que coincidencialmente Murió también La ex tesorera Del ayuntamiento Hoy mismo Ese dato No No lo había escuchado No Pero me dijeron Sí que murió Una persona Por No Ese dato Ese dato Me lo dieron El que yo mandé El que está más curón El que voy a mandar Ok Sí Ese Ese El edificio Vamos a salir Dale Dale Replicado De principio A ese Que todo No lo pusiste De principio Rezó muchísimo Este hombre Dale Un atraco Ay 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 Perdón Perdón Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase su voluntad En la tierra Como el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Vamos a salir Otavio Vamos a salir Vamos a salir Otavio Una cosa Vamos a contar Cuántos segundos Duró ese Padre Nuestro Me dicen que ese fue El Padre Nuestro Más rápido Dale Vamos a contarlo Vamos a contarlo Un atraco Ay Vigente Perdón 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 Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase su voluntad En la tierra Como el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Vamos a salir Otavio Vamos a salir Veinte Dieciséis Yo conté Veinte Quizás lo conté Muy rápido Vamos a contarlo De nuevo Dale 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 Espérate Espérate Vamos a ver Porque me dicen Que ese fue El Padre Nuestro Más rápido Que se Dale 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 Vamos Un atraco Ay Vigente Al que de la tierra Perdón 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 Señor Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase su voluntad En la tierra Como el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdón Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Vamos a salir 11 segundos 11 segundos Señores 11 segundos 11 segundos Para mí El Padre Nuestro Más rápido Uno se ríe Pero la hora De la verdad Es difícil De ver Es difícil De ver Es fácil Es fácil Es fácil Pero no vuelvo Llegar Sí Es difícil Es difícil De ver Ponle la vaina En el anuncio Mira Yo envié Varios cortes A Junio De los demás Programas De matutinos De la mañana Donde se vivió Lo que fue Este temblor De tierra De 5.6 En la escala De Rich Creo que se llama ¿Qué es Richster? 5.6 Señores Un temblor La gente Tiene que entender Señores Que los temblores Obviamente Son habituales Son cosas Normales ¿Me entiendes? Si no tiene Si la tierra No tiembla Por ejemplo Entonces hay Hay problemas Porque puede Puede haber Un suceso La tierra Vi también Que esta mañana En los colegios Estaban llamando A no llevar A los hijos De la gente Del colegio ¿Qué pasa? La tierra siempre Se mantiene temblando Lo que pasa Es que son temblores Menos de 3 ¿Me entiendes? Menos de 3 Para abajo No se siente Porque las placas Tectónicas Siempre se están moviendo Entonces siempre Está temblando Hay veces Que los temblores Cuando pasan De 4 De 5 O de 6 Se sienten ¿Me entiendes? Cuando pasan De 6 A 7 y 8 Entonces hay problemas Porque pueden haber Catástrofe Y caos Gracias a Dios Este temblor De tierra Desde esta mañana A las 7 y 12 Fue de 5.6 Pero creo que Por lo menos Aquí en San Francisco No se agretearon Que se yo No se rajaron Paredes ni nada ¿Me entiendes? No sé En otras ciudades Creo que en Baní Fue que dio ¿Ve que Baní fue de cerca? Fue a 37 kilómetros De Baní En Baní fue el epicentro Sí A 37 kilómetros Justamente de Baní Y ya tú sabes Eso fue a 37 kilómetros De Baní Ya tú sabes La distancia que estamos Nosotros de Baní Y en Baní Fue que se dio duro Sí Ahí fue que se dio duro O sea que Y gracias a Dios No hubo catástrofe En Baní ¿Eh? En la capital Se sintió señores Varios programas De la capital No Se sintió Se sintió literalmente La República Dominicana entera El Baina Porque el país entero Y parte de Haití también Entonces Se fue también Por Puerto Rico Se sintió parte de Puerto Rico Y también Islas Turcas Creo Sí Ok En Haití Y todos esos sitios Sí Entonces Esas fueron como La parte que más afectó O sea que más se sintió Pero ya Entonces Entonces El epicentro fue como Que dicen Baní A par de kilómetros Del centro 37 kilómetros de Baní O sea en el mar Ya adentro Más adentro ya Por ejemplo Mira Mira ese Ponme esa de Brea Frank Adelante Y lo lindo es que Hay personas que entienden Que eso Eso no se puede No se En alta Se paró Se paró Brea Frank No No dijo nada Se paró y siguió Como que no era con él Está temblando A la tierra ahora mismo Está temblando A la tierra Oh Tranquilo Tranquilo Ey Ese se cayó Ahí Se paró De la economía nacional Y en el que El subempleo Es altísimo Y claro El desempleo Está entre el 7 El 8 o 9% De la población De la población Económicamente activa Al parecer Está viendo en este momento Un temblor Hay un movimiento sísmico Hay que tenerlo con mucha tranquilidad Estamos sintiendo en este momento Un movimiento sísmico Un temblor Tranquilos Hay que tomarlo con mucha calma Estar largo Está larguito No se va a asustar Para nada No Él no se asustó ¿Y si se había asustado? Entra aquí No hay más Tú me vas a escuchar Pero él dice Hay que tomarlo con calma Hay que tomarlo con calma Pero el primero Que sale Entra aquí Para aguantarse Que muerto un video No me gustó eso de Gabi De que Tú vas a seguir hablando O sea Él está dando la información Loco Tú estás en una emisora de radio Obviamente que él tiene que Seguir hablando Y darle información a la gente Para que la gente Que esté escuchando el programa Y esté en un sitio Él dice Tiene que buscar una zona Que sea triángulo Se ponga en una esquina Diablo Que ridícula la loca Se pasó ahí Quizá los nervios La traicionan a esa hora Pero obviamente Tiene que seguir hablando Porque dime Tú te informando Y obviamente En esa parte Esencial Tú seguir hablando Pónganse en tal sitio Obvio ¿Me entiendes? Está pasando algo Entonces esos fueron Los varios programas Que se sintieron La carita de Johnny Ayombe Johnny tan linda Estaba asustada Ella se pusieron nerviosas Porque que señores Se sintió bien fuerte Aquí en San Francisco Mucha gente Se levantó Con el temblor de tierra Yo En mi caso No lo sentí Yo estaba de pie Despierto a esa hora De la mañana O sea Estaba acostado Pero no estaba Durmiendo profundamente Y no lo sentí Luego Yo me duermo Porque no estoy acostumbrado A levantarme A esa hora De la mañana Hay que ser Lumen Tolentino Con esa cara Si No estoy acostumbrado A levantarme A esa hora De la mañana Vuelvo y me duermo Y como a las 10 de la mañana Me despierto Y lo primero que veo Los estados de whatsapp Todo lo que está pasando Con el temblor de tierra Entro a las redes Y en las redes Veo 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 Que hubo un caos Hoy en República Dominicana Con ese temblor Así que Mira Te soy sincero Te soy sincero Aquí pasa un temblor Y yo me muero Te digo literal Yo me muero Pero aquí pasa un temblor Y usted está vivo No porque yo no sentí nada Yo estaba durmiendo Y yo no sentí nada Ya tú sabes Ya tú sabes No lo sentiste Yo tampoco lo sentí Pero estaba despierto ¿Qué sintieron ustedes? ¿Lo sintieron bien? ¿Qué sintió usted el líder? No sé La tierra moviendo Si tú que lo sentiste No yo no sentí nada Porque yo no Yo no No lo sentí El primer temblor Que hubo aquí cerca Que fue de 5 y algo Se sintió aquí arriba Digo yo Mira que hay tu televisor ¿Eso estaba aquí a esa hora? No El otro temblor Me va para atrás Que fue como eso de la tarde Ah Eso el domingo ¿Tembló? Dí que también Sí Ese yo lo sentí Digo yo No porque cuando ve ese ya Hay que estar moca La gente tiene que estar Señores Tiene la gente Tiene que estar Precavida Tiene que estar Moca Porque estos sucesos Suelen pasar Cuando pasan Vuelven a pasar Y pueden Tercero Vienen más duro Pueden pasar con más intensidad Ojalá Papá Dios Que no escuche Se acabe ahí O si pasa Que sean breves Porque este país Señores Una catástrofe así Sería muy fea Y por ejemplo En nuestra ciudad En nuestra ciudad San Francisco de Amacorí Nosotros estamos ahora mismo Sería muy peligroso Por la falla Que cruza Por aquí Por San Francisco de Amacorí ¿Me entiendes? Entonces Coincidencialmente La falla de San Andrés Ya tú sabes Entonces Sería muy peligroso Esta zona del Cibao Que sería la más afectada Especialmente Esta zona del norte Aquí O sea que Hay que acostarse Ahorita orando Papá Dios Que nos proteja Para que tenga una idea Para que tenga una idea ¿Me entiendes? Si temblores Tenemos la calle aquí De barata ¿Cómo sería con un temblor? No ya tú sabes Entonces La gente tiene que La gente tiene que ser precavido De una vez Deje las llaves Las llaves de su casa Cerca Donde usted pueda Cogerla Y salir para afuera Si usted vive En una casa bajita Póngase en la esquina De la columna Durante esta semana Me voy a dormir Para una cabaña Si hay alguien Que me quiera acompañar Con una mujer Líder ¿Le invita? ¿Eh? Líder ¿Le invita? No, no Pero mujeres A ti no Dime Ah, no Ir para la piscina Dime Abusador No, no Tranquilo A mujeres No, porque quiero hombre Oye, ahora Líder A dormir Para una cabaña Señores Así que Este es el blur Señores Bien fuerte El de bien fuerte Tembló La otra vez que tembló Fue cuando salió El dico del Alfie Roche A los par de minutos De yo tirar el tema A YouTube Ya tú sabes Tembló el dico Que el Alfie incluso Subió cartúre Curándose Dice, wow Hasta tembló República Dominicana Con esto Tú me entiendes A nivel de Chechis Pero Me entiendes A nivel de Chechis Todo es muy peligroso Esto que está pasando No, pero Pero Acaba de Tecá También Que entró Febrero Y se dejó sentir Entrando Febrero Y dejándose sentir Se dejó sentir Y temprano Que dejó sentir Recuérdense Que son Las placas Tetónicas Que se mueven De la tierra ¿Me entiendes? Son cosas que pasan Pero ojalá Papá Dios No apriete Pero mínimo Jesucristo Le puso un desbobo A la placa tetónica Porque se está moviendo No, y dale gracias a Dios Que no han pasado catástrofes Eso no es nada Para lo que hace un terremoto ¿Me entiendes? Gracias a Dios Que son un temblorcito O peor Vaina breve O peor aún Un maremoto Nosotros que estamos En medio de estos Los mares Los maremotos Los maremotos Suelen llegar Cuando el terremoto Es de A gran magnitud De 8 o 9 puntos Para allá Me dijeron Me explicaron Gente que Ahora Que tiene El conocimiento ¿Te imaginas tú Un tsunami Que en RD? No creo que llegue A San Francisco Papá Dios no cuide No creo que llegue A San Francisco Ni a Santiago Y papá Dios no cuide Así que yo te sabe Mi gente Bueno Que Dios no cuide Y nos proteja Así que yo te sabe En RD está temblando Hubo un tsunami En Japón No aquí Dominicana ¿Cuándo? ¿Tú no sabes historia? Se llevó un agua Y matancita loco Tengo que Buscar Google a eso Que ella like Tengo que ver Que ella like No, no Déjame buscar Dale Bueno Búcalo ahora Y ponlo Para que tú veas Yo lo buscamos después Pero ya nos vamos Sí loco Hace muchos años Yo creo que no me acuerdo Del año Pero estaba Trujillo Creo yo cuando eso Todavía Mira coincidencialmente Que ella lo subió Que ella like lo subió Sí Hace dos años ¿Qué? Lo subió Que ella like Ok Lo subió O sea Voy a ver Que ella like Que yo me Esa es la mejor El mejor canal de YouTube Para ustedes Ver todo el toque Que tiene que ver Esa es una A mí en ese entonces Acabó con Matancita Acabó con creo que Comparte de nada Ya tú sabes Así que sigan aquí Que ella like Ahí yo me enteré Señores Que la bandera dominicana Fue a la luna Fue a la luna Y hay un museo de eso Dime En que ella like Me enteré Y un documental De la hora De aquí Que porque La hora de aquí Es más atrás Que la de ti Si estamos pegados los dos Sí también Yo lo he visto eso O sea Es bueno Lido Usted aprende muchísimo ahí Tú sabías que también Aquí en República Dominicana Hubo un periodo De presidentes Que Que intentaron poner la hora Como Estados Unidos Atrasar También Ya escuché eso también Hay muchas cosas Lo que es interesante O sea Para los tiempos de diciembre Dicen que quisieron atrasar Las horas Pero no se dio O sea La pusieron Pero no se dio Que queriendo copiar Todos los Estados Unidos Eso fue en el periodo De Hipólito 2000 y 2004 Este país es de pinga Pero ven acá Todo esto ¿Cuándo es que va a iniciar La serie del Caribe? Yo creo que Es en marzo No es Lide No no Ah La serie del Caribe Yo creo que inicia Hoy o mañana El 12 El 12 No De hoy o mañana Lide Yo voy a querer el 12 No ya están allá Los poloteros en Venezuela Creo que de hoy a mañana Ya inicia Ah coño Así que ya te saben No pues ya tú sabes Hablamos Ah pues me era socio Cuando me desaparezco Un día de esto Ya dale Ya lo sabes señores Suscríbete Se activa en la campanita Dele me gusta Yo soy Ingelizardo Y este es el show De La Familia TV Poe No pues ya estáis Chau No pues ya estáis No pues ya estáis Chau 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 Gracias.